¿Quieres que vaya al público? Si quieres Yo no quiero la verdad, me siento un poco mal Ya sacas el micro, anda Hermano, estoy en la búsqueda en pro de la comedia De esos que son virales sin TikTok y que todos nos burlamos de ellos Esos son los que necesito A ver, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Alguien tiene...? Ay, hay alguien ¿Qué tal? ¿Quién levantó la mano? ¿Él? ¿Tú? No, pero él no levantó la mano Tú levantaste la mano Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Aida ¿Aida? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? De acá ¿De acá eres? ¿De acá? Es nativa, nativa del Teatro Canut ¿Del Teatro Canut? Terratenientes Sí, sí, sí Peruana, peruana Pero tienes dejo, ¿por qué? Sí, vivo con mi esposo Quiero que le manden un saludo Él no entiende nada Es americano, está un poco perruido ¿De dónde es? ¿De dónde es él? No, no te voy a decir No te voy a decir de dónde es Pero quiero saber de dónde es Es de lejos, de lejos No No, Jorge Aunque sea que entienda eso Que le preguntaste de dónde es Él entiende ¿De dónde es, este, amiga? Es de Estados Unidos ¿Es de Estados Unidos? ¿Sí? West Virginia De West Virginia ¡Oh, Virginia! ¡Oh, Virginia! ¡Oh, Virginia! ¡Oh! ¡Oh, baja tú, peguero! ¡Baja tú! Un Comedy Man Comedy Man Talking ¿Tal King? ¿Qué? Ejadas Ejadas Talking Ejadas ¿Qué es ejadas? Huevas Ejadas Huevas Uh, you like some You like some ¿Qué? Presencials Presencials ¿Qué presencials? Uh, uh, I want Open the door Open your notebook ¿Tú quieres abrir tu puerta Y abrir tu cuaderno Tu book Tu cuaderno de apuntes Yes, or no questions No Welcome 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 Okay, bueno Un fuerte aplauso ¿Sí? Necesito subtítulos Hermano Dice que quiere comerse la doblada Dice Traduce, traduce Está muy bien Un fuerte aplauso Para el amigo Fuerte, fuerte Fuerte para él Gracias Gracias Ok, gracias Aida Este ¿Alguien más quiere Contar algo Y superar A mi amigo Este Mi amigo de Estados Unidos Ven Rápido 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 ¿Es un regalo? ¿Uno nomás? Ah, ya Ah Mira, mira, mira ¿Ya ves lo que haces, huevón? ¿Ya ves lo que haces por tu regalo De mierda, huevón? Line en pixel A ver, ¿qué es esto? Este es tuyo ¿Qué es esto? Oh Es un Kakashi En pixel Mira, este es un Goku en pixel Pero quiero que observes el detalle Es un llavero Es muy grande, creo Tu negocio está mal enfocado Creo que deberías inclinarte por la decoración de espacios ¿No? Como funcos Pero llavero Es muy grande Prometo usarlo en mi llave ¿Ok? Voy a usarlo en mi llave Y subiré historias que siempre tengo en mi llave ¿Pueden recoger esto, por favor? Maite Es muy bonito el tacho hoy día Cada vez hay tachos más feos aquí Muchas gracias Encima lo han pintado de negro Mira, era de otro color Lo han pintado hoy Claro, o sea No buscaron un tacho negro No, perdieron Hay que comprar un tacho Y hay que gastar en spray Total, no es mi plata Pues no como las pruebas Y mira Ni siquiera pudieron sacar Mira, voy a sacar el sticker Por joder Mira, mira A ver, a ver Sácalo No, son unos genios, de verdad No, son unos genios Ustedes se echan en el colchón ahí con bolsa, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Eso hacen Eso hacen Bueno, hermano Te han mandado personajes pintorescos Creo que te lo mandaron a ti Sí Tenemos un niño Toda la... Oye, ya los niños Ya estoy harto de los niños Ya cada rato los niños Ahí está Tercera fila, ocho años ¿Ocho años? Pásame con la mamá primero ¿Estoy una mamá? Sí, yo soy una mamá Ok ¿Autorizas la imagen del presente menor Para el video? Claro que sí ¿Ok? Sí, de todas maneras Se metió ¿Cómo se llama el pequeño? Yacomo 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 ¿Sabe quiénes somos? Sí, claro Ok ¿Lo ven en familia? Los dos Ok Pásame con Yacomo ¿Puedo hablar con Yacomo? Sí Mirá, se agarró el micrófono más rápido Hola Hola Yacomo ¿Cómo estás? Bien ¿Tú ves hablando huevadas? Sí Hay otro Un ratito que... ¿Eres ventrílocuo? Hay otro Otro que forma parte del nido HH Me parece Hay otro niño, ¿no? Ok Hay varios niños Han venido hoy día Ok ¿Qué te parece si juntamos a todos los niños? Ok Y los mandamos al Cone Todo pagado Al Cone Papito ¿Y tú querías venir acá al show? Sí ¿Sí? Sí Ok Y cuando contamos algo que no tienes que escuchar ¿Qué haces? Porque a veces decimos cosas fuertes De adultos Me río nomás Te ríes nomás Pero no entiendes Entiendo No ¿Sí? Sí, sí entiendo Qué maduro Debes haber pasado muchas cosas en tu vida Hijo mío ¿Cómo qué temas? Hay varios Yo ya no quiero entrar más ahí, Ricardo Creo que esté renominado Creo que no deberíamos andar más Yo de verdad Mira, pero en serio ¿Puedes pasarme con tu madre? Tú normal ya que vea nomás Ya que aprenda nomás Ya es parte de la vida, pues, ¿no? Eso me gusta, hermano Educando a la nueva juventud del Perú Es correcto Alguien tiene que enseñarle lo bueno y lo malo Claro, ¿y quién más que ustedes? ¡Oh, sí! ¡Qué compromiso! ¿Qué compromiso? Bueno, hermano Yo creo que mejor lo dejamos ahí Yo lo voy a dejar ahí, ¿ok? Porque yo de verdad Tengo muchos problemas con la Fiscalía en este momento Lo sabemos Pero te apoyamos, de todas maneras No, muchas gracias Voy a llamar allá como a declarar A testificar, de todas maneras Sí Ay, la Fiscalía, la Fiscalía La Fiscalía Ok El caca es un grande hombre ¿Quién fue el que respondió? Hay otro niño arriba ¿Tenemos otro niño arriba en general? ¿Está ahí? ¿Eh? Sí, hola Hola ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Estefan Estefan Sí, mi nombre es así Baboso Pero solo repetí el nombre, no me burlé Él es mi amigo ¿Cómo te llamas? Estefan Estefan, sí, mi nombre es así, te dice Pues, ¿me escuchas? ¿Tarao? Ya, entrevista a tu, entrevista a tu idiota Entrevista a tu Hola Estefan ¿Cómo te...? ¿Qué edad tienes? Yo tengo seis Me confundo, pero no llegué a terminar Me arrepentí de mis palabras ¿Qué? ¿Tienes seis? Sí ¿Con quién has venido? Con mi papá y mi mamá ¿Puedes pasarme con alguno de ellos dos? Sí A ver, pásame Buenas noches Hola Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? María Ok, ¿y autorizas el uso de la imagen del presente menor para este video? Sí Ok, genial ¿Tú ves con Estefan hablando huevadas? ¿O él o lo ha traído porque no había niñera? ¿O la abuelita no quiso cuidar? ¿O algo por el estilo? Las dos cosas Ok, pero él también ve el programa Sí, sobre todo cuando ve que yo estoy enojada o triste Me dice, él solo prende el YouTube y dice Mamá, mira hablando las huevadas Para tranquilizarme ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué ternura! ¿Y normalmente cuando estás así molesta y él te pone el YouTube ¿Es por culpa de él? ¿Por alguna travesura? ¿O no es muy travieso que digas? Sí, lo que pasa es que él tiene una condición Ok Y a veces hace algunas travesuras Ok, claro Y entonces ahí ve mi cara Y de frente me dice Mamá, tranquilidad Mira hablando las huevadas ¿Y te acuerdas de la última que te ha hecho? Sí Vale Bueno, le gusta tirar huevos a la casa de los vecinos Ese es su propio programa, pe, tirando huevadas Ok, ok Justo hoy, antes de venir, me hizo esa travesura Y tuve que ir a la casa de la vecina A ver si A ver si se habían reventado o algo para rescatarlo Y ya los vecinos ya Vecina, tiene una yema por ahí Y me ha perdido una yema Pues ya los vecinos ya saben ya Ya saben que les tiran huevos Ya lo toman con humor Sí O se molestan Bueno, a veces se molestan A veces ya lo toman como humor Y ya lo conocen también Pero si se molestan Póngales hablando huevos Claro Oye, Estefan Pero también te pasas, ¿ah? Bueno, es una travesuría Es una travesuría Claro, te digo Es una travesura ¿Cada cuánto como que realizas Este deporte olímpico De tiramiento de huevos? Dos ¿Dos veces? Sí, dos veces ¿Por semana o dos veces nomás lo has hecho? Dos veces Ah, ya, ok Dos veces nomás Ok Yo te haría uno en el lado del garage Y yo te haría uno de la puerta adentro En el garage Y en la puerta adentro también Mira que es delincuente pero honesto Sí Él confiesa sus delitos Yo he hecho peso Está bien Yo he sido Ya, yo he sido Aquí y aquí ya Dos huevos está bien Dos huevos Oye, ¿sabes qué? Me da mucho gusto Haberte conocido, Estefan A ti, a tu mamá y a tu papá Y nada Sigue cuando tu mamá se enoje ¿Ya sabes qué tienes que hacer? ¿Ponerle qué? Un huevazo No, no, no Y aquí comienza Hablando huevos Sé que con nadie la pasaría mejor Sé que no tengo muchos amigos Pero con mis problemas la paso mejor No tengo a quien contarle nada Tampoco se me da la gana Así estoy bien No tengo poses de nada No quiero parecerme a nada Solo sé que no se me ve muy bien Señoras y señores Bienvenidos una vez más Aquí al Teatro Canut El nuevo lugar favorito De todos los niños del Perú Hoy tenemos un público maravilloso Tenemos a gente muy distinta Tenemos a la hija de un policía Que ya no va a poder ejercer la labor De pedir coima Y no solamente eso Sino que no sabemos qué va a pasar Porque esto es Esto es Esto es Hablando 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 Señores Hermanos Chicas Hazlo otra vez Hazlo otra vez Hazlo otra vez Está chupado mi platillo ¿No? Ay Ay Está raro mi platillo hoy día Creo que perdió la habilidad Mi platillo Hermano, pero cuando te vea así Hasta me parece que va a llover Hasta está haciendo un ritual Sí, sí, sí ¿Cómo estás hermano? Bienvenidos hoy día Hablando huevas ¿Qué día estamos? ¿Sábado o domingo? ¿Sábado o domingo más? Hoy es sábado En el Teatro Canut, la casa de la comedia inter Este es el señor Jorge Lunes, el señor Ricardo Mendoza Un programa de improvisación, no sabemos quién ha venido No sabemos qué va a pasar, pero como siempre decimos Ustedes nos pagan por el intento Así que vamos a hacer este programita ¿Y dónde estamos, señor Jorge Luna? Aquí A diferencia de un estante de libros En una habitación de su casa Como Rosa María Palacios Y de todos esos youtubers Que no inviertan en su sed Porque estamos en este más caro YouTube de Perú La concha de mi madre Es mi amiga Rosa María Pido perdón, Rosa María ¿Por qué le pegaste a Rosa María a Palacios? Fue tan bien que nos trató Esa mía Esta semana Jorge Bueno, ¿cómo estás hermano? Yo muy bien hermano, yo muy bien Estoy la verdad cansado porque Hemos venido de unos shows exitosísimos De Chiclayo Bueno, sí, de Chiclayo Ah sí, ya pasaron los shows de Chiclayo Qué chéveres No son mañana No De Trujillo también vinimos Dos fechas exitosísimas de 4 mil a más personas No solamente eso Sino que fue La inauguración El piloto Por así decirlo De No somos TV Que ya se inaugura La próxima semana El nuevo canal El terror de la televisión Ya sale Por fin ha llegado Sus pantallas Prácticamente hace mucho tiempo Que no veo a mi familia Nunca la ve Es hijo de puta Jodas Pero tengo que decirlo Como para ser persona Ah, como para que parezca Que has tenido un sacrificio Exacto Me gusta esa hueá No sabes todo lo que yo he tenido que dejar Para llegar a donde estoy Cuéntame, cuéntame Pero cuéntame ¿Qué has dejado? A mi mujer Dejaste a tu mujer Es más, un día la dejé Luego volví Después de 3, 4 días de show Y era otra Está más vieja entonces Mirá el pincho cuando dice En esa abogada ¿Qué? No sabes todo lo que he tenido que dejar Todo lo que me he perdido Para poder ganar esto Son cabros Bueno Si hablamos de gente trans Si han tenido que dejar algo Para lograr lo que ahora tienen No sabes todo lo que he tenido que dejar Así sé Y me duele Tienes toda la razón del mundo Claro Pero bueno Y de los donantes de esperma ¿Te gustaría donar esperma? A mi me gustaría donar esperma A mi no Pero de este Directo de la fuente ¿No? ¿Tú quieres inyectarlo? Claro Para asegurarte Que sean tus primos No, imagínate Dejar mi semen en mano de un doctor No ¿Y si se lo toma? Claro Uno no sabe las mañas del doctor Ponte que me clona No Ponte que Saque el ADN de Ricardo Y crea un culo de Ricardo Crea un culo de Ricardo Sí, mi consentimiento No, está bien huevo Uy Me diga Este señor ¿Usted va a ser donante de esperma? Sí ¿Dónde está la paciente? Sí O sea, digamos Voy a proceder con el procedimiento ¿Fallé? ¿Fallé? ¿Fallé de nuevo? ¿Ya casi? Bienvenida Me gusta tu técnica Me gusta tu técnica de donante Claro, claro Es un donante Pero con seriedad, ¿no? ¿En tu DNI dice que vas a donar tus órganos? Yo soy donante de órganos Claro que sí ¿Dice eso? Por supuesto A mí no me preguntaron ¿No te preguntaron? Es que te vieron y yo ¿Qué? Cagaba, vamos a sacar de ahí ¿Quién quiere un pulmón negro? Nadie Ahora, la donación de órganos Es solo de órganos O sea, órganos internos O puedes donar una mano Tú cuando donas Te desarman por completo Cuando tú eres donante ¿Ya? Tú entras Es como si fueras a San Jacinto Tú Ok Te desarman por completo Te piecean Así ¡Pah! ¡Pah! Pescuezo ¡Pah! ¡Hala! ¿Quién quiere alas? ¡Hala! ¡Pah! ¡Chac! 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 Ya está Este para acá ¡Pah! Este para el mercado 2 Para el mercado 3 Ah, sí, todo Todo lo que necesiten En ese momento Tú estás ahí Ya está O sea que Es como que ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Corazón Tengo fresco, fresco, fresco Acá ¡Pah! ¡Pah! Tú sigue moviéndolo! Sigue moviéndolo Sigue moviéndolo O sea que Al cajón Podría no llegar nada No llega nada Hermano ¿De verdad? No llega ¿Pah qué va a llegar? El cajón es fin Te ponen ahí un vinil En el cajón Una foto así Ah, una gigantografía tuya Una gigantografía Una pantalla LED Yo pido una pantalla LED ¿Qué fue? ¿Te da? Mi cajón con pantalla LED Y de vez en cuando ¡Eh! ¿Para que abra los ojos? Ese es mi cajón Ese quiero que sea mi cajón ¿Quieres un cajón con pantalla LED? Claro Para que la gente se acerque ¡Puta, Ricardo! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! Es una pantalla LED Yo sí que me Hagan lo que quieran conmigo ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Sí Que me violen si quieren Que agarren mi culo Y lo atraviesen Llévenlo a la cárcel Mi culo Dóndelo a la cárcel Y que se sirvan ¡Que se sirvan! Y que hagan lo que mejor Crean conveniente Claro que sí Que me disequen el culo Que me disequen Y que pongan un poquito De caucho ahí, ¿no? Con un ahí dispenser De lubricador Y que lo pongan ahí Ah, ¿tú quieres? Y pongan una placa Aquí ya es el culo De Ricardo Mendoza Sírvase Tú has dicho Un dispensador de lubricante O sea, hay que agarrar tu culo Hay que ponerle un parante Un pedal de piso, ¿no? Como gel Claro Pisas Metes tu piso en la pisa Te cae tu lubricante ¿No? Y desinfectas ahí Y metes Claro Es un servicio A la comunidad Que está en la cárcel Que tienen tantas necesidades sexuales Cuando yo muera Que se lleve mi culo Que se lleve mi culo Me interesa nada El cuerpo es cuerpo Punto Esto es cuerpo Tú Cuando tú te mueras Ya no eres tú Esto es carne Solamente eres la armadura De algo que fue más grande Ahí estás tú mal Porque tú estás queriendo Imponer tu creencia Tu pensar Y si otra persona dice No, yo me quiero ir Con mi cuerpito Ponte que Yo creo En que en el cielo Me voy a reencontar Con mis familiares Que ya partieron Ok ¿Cómo voy a ir a presentarme Con mi abuelito Sin culo? Tú No puedes venir No, no, no Cállate Mietecito Hijo ¿Qué pasó? Han borrado acá Claro No, tú No impongas Tu pensamiento Si aquí alguien No quiere donar su culo Déjalo con su pensar Que se queden tranquilos No está bien Tú eres donante ¿Quisieras ser donante? No, yo no Bueno, no me hicieron la pregunta Si yo veo mi... Pero te lo estoy haciendo ahorita Ajá ¿Te lo estoy haciendo ahorita? No, yo tengo miedo De las agujas Si ya estás muerto Ese eres tú Yo estoy convencido Que me puedo despertar En el cajón ¿Me da miedo una inyección? ¿Tú crees que no me va a dar miedo Que me abran? No, tú Y si duele Pero estás muerto ¿Tú tienes el testimonio De un muerto Que dice que no duele? No, no ¿Tú alguna vez Has entrevistado a un muerto? Y si te dice Puta, chulo La verdad es que Se siente un poquito Bueno, yo Mi creencia Creo que no Ese eres tú Mi creencia se llama ciencia No tenemos No sé la tuya ¿Cómo se llama? No, eso no es una creencia No, no, no No es una creencia La ciencia no es una creencia Es que tú no puedes A ver ¿Qué dice la ciencia? Que el cuerpo Cuando ya Ya se inerte Ya se inerte Mira, ¿qué poesía? Jorge Luna Ya no transmite Sensaciones Ok No puede sentir nada Ok ¿Eso lo ha escrito ¿Eso lo ha escrito un muerto? No Lo ha escrito un científico Ya está ¿Quién chuche es ese huevón? ¿Quién chuche es ese huevón? ¿Cómo puedes creerle un huevón que ha dicho? No Y si es un huevón que ha dicho No Yo creo que eso ya no siente nada Y si siente Entonces me vas a renegar No me hables con base Con fundamento Bueno ¿Le han hecho tomografías a los muertos? Yo no te digo que le hagan tomografías Háganle preguntas Preguntas La tomografía sigue siendo ciencia, Ricardo Ahora ya me convenciste Ya cuando dijiste eso Ya me convenciste De que tú eres Ricardo Arjones Es que la tomografía no sirve de nada Déjate un cuestionario O pongamos módulos de Deja acá tu opinión Al salir de los velatorios Para el muerto ¿Por qué? Y que nos cuente la verdad Lo que me he hecho es tu seguridad Con la que crees en personas Que no conoces Ok, Jorge Luna Ok, ok Solamente quiero decirte Cuando tú te mueras Yo voy a vender tus órganos Eso es lo que voy a hacer Ojalá Cuando yo me muera A ti te queden piernas Para poder salir a venderlos Sí Tus piernas Me las voy a poner Tus putas piernas Me las voy a poner Mis piernas No aguantan eso En eso estoy de acuerdo En eso estoy de acuerdo Hermano Qué triste es la vida De un hombre A veces ¿Por qué es triste La vida de un hombre Señor Jorge Luna? A veces uno sale Sin carro Ay, ay, ay Mira Entonces yo tengo mi carrito Se lo dejé a mi mujer El otro día Ayer yo he venido Sin carro Cuando iba a pedir Que me lo traiga Mi inseguridad Le dije Oh, me trae ti Tráeme el carro Para regresarme Más tarde en la noche Me dijo Su señora me ha dicho Que voy a ir a comer Entonces la voy a llevar Se quedó con mi carro No me pudieron traer mi carro Estaba con Guilherme Ok La wey es que yo estaba con Guilherme Estaba con Guilherme Que es el chico Para que lo recuerden Que en mi casa No pudo entrar Y la policía Casi lo detiene Es correcto Es el de aquella historia Y yo tenía que ir Hasta Chorrillos Que es donde vivo Guilherme tenía que ir Hasta Barranco Donde él vive Y una persona Que se iba para Surco Nos dice Los jalo Guilherme sin carro Porque no tiene Yo sin carro Porque mi mujer decidió Hacer su vida sola Entonces le dije Guilherme Que nos jale hasta tu jato Y tú me haces la taba Para chapar un taxi Y ya yo me voy a Chorrillos Total se va para Surco Por Barranco Nos bota Efectivamente Esta persona nos bota en Barranco En la zona más fea Que he visto yo En mi puta vida de Barranco Esa zona es No sabía Que Barranco podía ser tan feo Pero me dejó En una zona Límite con Surco Viejo hermano No sé Yo nunca había ido a ese sitio El límite con Surco De Barranco Con Barranco Es terrible Ahí me han robado dos veces Y Guilherme Estaba cerca a su casa Muy cerca Como a dos cuadras Pero dos cuadras más allá Ya es bonito Sí Hay uno Va a la bodega Y es una mierda Le digo Guilherme Pide taxi Yo no pido taxi Porque yo no tengo Aplicación de taxi Y me da flojera Y cada vez que he querido Volver a descargar esa aplicación No me acuerdo El código de mierda Y contraseña De esa aplicación De porquería Y nunca puedo pedir taxi Yo Digo Guilherme Pide taxi Me dicen No acá no llegan los taxis ¿Cómo no van a llegar aún? No Yo vivo acá Yo tengo que caminar Dos cuadras Para chapar un taxi Pide taxi ¿Cómo se llegan? Pedía Y respondía Ni cagando Ya ve Estoy diciendo Que no hay taxis Hazme la tabla A la avenida Donde tú dices Que si hay taxi Y me dice Pide voy a dejar Mi celular En mi casa Yo estaba con todo Billetera Celular Estaba con todo Digo Ya Pero no pasa nada O sea Puta Ojalá no reconozcan O sea Puta Si te quieren robar Y le dices Oh soy yo No me seas cagón Puta Fácil no La libramos Fácil Ok Pero O sea Me van a robar Pero no me van a matar O sea Si te van a sacar el cuchillo Pues no sé si te claven ¿No? Ok Llévame donde tú me quieres llevar Me lleva No sé cómo se llamará La calle La avenida No sé Pero había un semáforo Y en ese semáforo La merced creo que Así es No me acuerdo Me voy a la avenida En estas dos cuadras Me ido riendo con Guilherme Hermano Porque es mi hermano Y nos estábamos cagando Risas de estupideces Por supuesto De imaginando mi velorio Si me acuchillaban Pues no Estábamos creando comedia Un poquito En ese semáforo Ya con las risas Me había olvidado De que me iban a robar Y matar Me olvidé Me olvidé Y me distraje viendo A un drogadicto Fumón Yo no lo vi drogarse No lo vi Para nada Te digo que era un drogadicto Fumón Porque estaba vestido De payaso Haciendo un número De mimo Sin la cara pintada Como mimo Ese era un payaso Con su zapato de payaso Todo bien sucio Él Ok Y lo hacía mal Como yo Más o menos Entonces Yo me estaba riendo Y le digo Oh se ha hueviado el mimo Le digo Con el mimo Y le digo Que es más puncherazo Estaba diciendo Claro Dice que quería ser mimo Pero le alcanzó Para payaso A la par Más o menos A los tres primeros carros Le robaron Los amigos del ajeno Que están esperando El semáforo en rojo Entonces El mimo sirve De distractor Ok Entonces todos están viendo El número del mimo payaso Mientras que te jalan el celular Bueno Para de esto Yo no me percatí Yo me di cuenta después Es un payaso expiatorio Es correcto Estaba viendo el mimo Y me cayó chévere pues Porque el avión Estaba haciendo chistes Del mimo Que lo llamo pues Nosotros estábamos De este lado Ok Acá había muchos palomillas Feos Y yo Oh mimo Eh mi querido mimo payaso Bien el mimo Bien alegre viene el mimo Que fue papi Que hay papi Que hay Entonces no era mimo Hablaba Que hay que hay papi Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Yo ya me había olvidado De la delincuencia De esa zona Saco mi billetera Te voy a dar Te voy a dar Buena pe Que me has hueviado Yo no sabía si era payaso Era mimo Me has cagado con tu tupero Yo pensé que iba a sacar Tu pelota Así feo Tu perro inmisible Me has cagado Me has cagado Mira Sabes que Te voy a dar Y saco mi billetera Saco mi billetera Abro mi sencillo Yo me había olvidado De donde estaba el mimo Sabes que me reía mucho Con el mimo Abro mi sencillo Y le doy cinco mangos Abro mi sencillo Y le doy cinco mangos Y el mimo El mimo maldito A partir de ahora Lo llamaremos El mimo maldito El mimo maldito El mimo maldito Se me acerca O sea Le doy cinco mangos Recibe Y se me acerca Acá Ahí he visto un billete Yo por cambiar Mi cara de baboso De temeroso Te ha ganado tu billete Te ha ganado tu billete Claro que si Pepe mi querido Mimo payaso Te ha ganado tu billete Y saco diez mangos Ok Saco diez mangos Ahí está Pepe mi querido Mimo payaso Acá me lo hice otra vez He visto un billete Más grande Y yo ya me empecé A paltear Ya me teblaba Mi cachete Y reacciono rápido Y digo Si le demuestro temor Me va a dejar calato Este mismo payaso Voy a hacerme su causa Pepe Ya ya te voy a dar más Pepe te voy a dar más Pa y le quito los diez Ya ya te voy a dar más Pepe te voy a dar más Pa Veinte mangasos Pe Y los diez Y yo me achoro Me salieron los huevos hermano No sé de dónde tenía Mis huevos Huevo mismo Huevo mismo Huevo mismo apareció Pe Oye ya no juegas Pe que Uno te está colaborando Y que quiere cagar a uno Esa huevona O donde se come no se caga Cholo yo soy de acá nomás De acá del cruce Pe Te voy a dejar pasar piola nomás Me has dado ahí Veinticinco lucas Ya me salvaste Pepe Se fue Otra vez rojo O sea todo el verde Se la pasó conmigo Eso es un negocio Pe Llega al rojo otra vez May, may, mister may Estaba que le metí Estaba que le metí Estaba que le metí El mismo otra vez Pe ya estaba ganado Con veinticinco macos Que me había quitado Pe Ya Y yo me había quedado Con mi bien de diez soles Pe Y lo quitaba con Guilherme Para esto Guilherme No participó de nada De esta De este asalto a mano armada Que fui Y él me estaba Oye no tuviste miedo O caíte la boca Siquiera te metiste Algo pe Somos dos Dos contra un mimo Ya si no le pegas Puta que eres Que eres huevón También pe Tu te imaginas Esa historia Aún salen los videos Tiktok virales A Jorge Luna Le sacan mierda Le sacan su mierda Acompañado Y le pega un mimo Puta uno tiene Su imagen de piraña Que mantener Que mantener Es que Vamos a pegar un mimo Hasta que le reclamaba Y yo volteo Acá El ojo maldito Yo tengo mi ojo El que detecta El ki del enemigo Veo como uno de esos Palomillas Que había estado Quitando celulares Hermanos En los semáforos Ajá Viene con todo Hacia mi Pero viene No corriendo Viene decidido Como si yo le hubiese Hecho algo Peo Viene el huevón Con todo hermano Pero viene con todo Y de la nada Veo que mete la mano Atrás como para asustarme Viene con todo Me amenazaba Cuando yo dije Ya pe este Me va a robar Me va a violar Y me va a cuchillar Estaba a punto De perderlo todo El huevón cruza Así en diagonal Venía Así hace mi En diagonal Y escucha A mi querido Mimo payaso Oh que chucha Te mete con mis causas No Mimo payaso Que estaba Yo estaba acá Yo estaba acá Te metió en una caja Claro Finuras de chistes Aquí en hablando Vuelteame la escena Acá está Acá está Jorge y Guilherme Jorge y Guilherme está acá Acá está Mimo payaso Y acá viene el choro Con todas sus malmates Viene el choro Con todas sus malmates Indiagonal El mimo estaba Oh que chucha Te mete con mi cabeza Y el huevón le dice Oh tu no te metas Conchatumare Le dice El choro va a Mimo Oh que chucha Dicho conchatumare No se quien soy yo Deja mi cabeza Tranquilo conchato Oh no te metas Tu payasito Oh cual payasito Conchatumare Y lo amenazo Yo soy Mimo huevón Si yo me siento Mimo Soy Mimo Conchatumare Respetame Soy un Mimo trans Y el huevón del choro Venía con tope Y en que eso Se detiene al medio En pleno cambia verde Pa La fila del medio No pudo pasar Pasaban las dos acá Y el mimo con el choro Sacándose la mierda Deja la boca pe O que chucha ha dicho Conchatumare Tu no sabes que este es mi esquina Ya te cagaste Te voy a bajar con mi batería Pe conchatumare Tu que chucha Te has querido Payaso O no me hagas sacar Esta huevada La que tengo Ah Plop Ah payaso Puta Para esto Yo estaba con mi pie atrás Peón Yo estaba con mi pie atrás Esperando todo Peo Yo dije Puta Ahorita le va a sacar Su mierda a mi Mimo Payaso Yo tengo que estar preparado No mas para Yo soy Yo soy Cálmate Guilerme Cálmate idiota Cálmate Puta Hasta que mi causa Mimo payaso Suelta un nombre Suelta un nombre Que lo caga al choro Pez Como por decir Pum Nomás que llame a Héctor Así Por decir Uy Le saco la de la carta a Héctor Le saco de Ponte Yo conozco a Talpe Puta El choro agarró Escucho el nombre Y media vuelta se quitó Sin decirle ni pincho Yo estaba viendo todo Desde aca Pero no Esta chucha Chucha Jorge Conoce a Héctor Y viene el Mimo Pez Viene el Mimo Mimo maldito Viene con todo Hace mi pez Viene Tranquilo nomas Sobrino Ahora si me da Los diez Fuerte aplauso Fuerte aplauso para el Mimo Que salvó la integridad De Jorge Luna Gracias Es verdad Señoras y señores Vamos a ver Lo que han escrito hoy día Porque esto es Papelitos Un fuerte aplauso Por favor Eso es Papelitos del Público Una blando Juevara Vamos a ver esto Vamos a ver Vamos a ver Que han escrito Vamos con este papel Estuve en UCI Un mes y medio Gracias a Dios Estoy viva Uff Ves Los médicos Mi bolas Ella le dio las gracias a Dios Pero es que ahí está Es que Dios es el que la va a dejar entrar En el caso se hubiese ido ¿De qué le agradece a los médicos? ¿Para qué? Parece injusto ¿Y te dijo que tenía? Pero no sé por qué mi pareja Todos los días me pregunta Si me siento bien Tal vez la ve mal Aparentemente De repente la ve solo con un ojo No sé ¿Qué más dice? Yo me siento normal Pero tanto que pregunta Ya estoy en duda El doctor Ricardo Mendoza Y el doctor Jorge Luna ¿Te atenderán? Vamos a ver ¿Dónde está? Ubíquenme por favor Ubíquenme la ex UCI Hola 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 ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te llamas? Uy, te ves mal Ah, Kimberly 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 ¿Cuánto tiempo en UCI me dices? Ah, mes y medio Mes y medio ¿Por qué motivo? ¿Covid? Sí Uy, casi Estoy al punto de morir La verdad ¿Y qué? ¿Cómo así que te salvó? Dios 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 atiende a veces Y te llegaron Entré con 90 ¿Cuánto fue? 80% comprometido los pulmones Entré a coma ¿Entraste a coma? Ajá Estoy como mes y medio dormida Wow Es que el camino es largo Hacia comas Hacia comas es largo Oye, hermano Pero si ella ha estado en coma Ya puedes contarnos Ella ha estado muy cerca, hermano Ella ha estado muy cerca De esta discusión inicial que teníamos Ella ha estado casi muerta Coma no es muerto Bueno, ya Pregúntale ¿Sabes qué? Pregúntale Yo estoy harto de explicarte todas las cosas Estoy harto Ya Mira, tú conversa con ella Tú que dices que la muerte Que la chucha madre Ella que cree que Dios la ha curado Ya, júntense Ahí está No, pero Ya, júntense a conversar tú Puta, ya Júntense a conversar Puta madre A ver No O sea, literal Yo siento que pasé por la muerte Y reviví ¿Y cómo es? Ay O sea ¿Viste ese túnel Con una luz al final del camino Con tus recuerdos? Nunca vi túnel Ni nada de eso Porque inclusive hasta yo Ni me la creo que salió viva de ahí Porque en todo momento Soñé con Dios Soñé con Cristo Que eran puras canciones de Cristo O sea, literal Casi todo mi O sea, la ha pasado en un musical Qué bacán Búrlate todo lo que quieras Pero escúchame Es que no te das cuenta Que ella te está diciendo Que soñó con Cristo Y en realidad no soñó Ella visitó el cielo Visitó el paraíso Y ella lo ha visto Y lo trasluce acá Ahora como un sueño Pero no Ella fue al cielo Y Dios la pateó Y le dijo Aún no, hija El aforo está lleno, amiga Y la votó Porque todavía no estaba en lista Y si tú no tienes contactos arriba No pasa si no estás en lista Ella cree que ha soñado con Dios Ella que ha estado muerta Jorge Y ha revivido Jorge Nos está contando que habló con Dios Y nos ha contado algo que no sabíamos Mira Que Dios no te habla Te canta Él te recibe cantando Ok, ok Entonces Dios es marco su nino Eso es lo que me estás contando No, o sea Literal Prácticamente Yo Al salir de UCI Con lo que Con lo que me ha contado mi familia Yo la verdad Salí Motivada Porque ¿Cómo que saliste motivada? Salí motivada Porque obviamente Bueno Cuando yo desperté Ahora que me acuerdo Un doctor vino Y yo Obviamente Yo estaba con Tu voz acá O sea No podía hablar O sea Me comunicaba como un mimo Mejor dicho Entonces O sea Y Y bueno Lo único que Cuando yo me desperté El doctor Me dijo así Mis piernas Da gracias al señor Que estás viva Porque eres una guerrera Y prácticamente Las ocho personas Que bueno Cuando yo ingresé Tu promo Tu promo Cuando yo ingresé Al cuarto Habían ocho personas Literal Y eso Sí No es un trauma Porque para mí Es como que No es un trauma Pero sí lo tengo Siempre en la mente Y quiero que También muchas personas Sepan esto Que cuando uno entra A coma Es terrible Porque cuando yo entré Yo no sabía Que iba a entrar a coma En ese momento Mejor Vi ocho personas Prácticamente Entudadas Yo era Mi primera vez Obviamente No sabía Nunca de eso Claro Los demás Ya tenían experiencia Escucha Pero es que no puedo Escucha Y el doctor dijo Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí Soy Kimberley Es mi primera vez aquí Estoy un poco asustada Un poco tímida Pero si me hablan un poco Tal vez se me pase Ah, ¿qué? ¿Que no pueden hablar? No hablan mucho No hablan mucho Perdón Todos son muy tímidos aquí No, o sea Le dolió Le dolió el sonido ¿No? Un ajedrez Tal vez un ajedrez Por ahí No, nadie Ok O sea, nadie te habla Porque todos están dormidos Bueno Mariana es la única Despierta Todos son unos aburritos Y yo estoy en su cama Y dice Ay, qué aburrido Jaque mate Jaque mate El que no hable es cabrón ¡Ah! ¡Ritmo! ¡Adiós! Díganse el nombre de Santos Por ejemplo San Pedro Ah, qué aburrido Un poco más de energía Les pido, por favor Esa es su primera vez, hermano Me ha cagado cuando dijo Su primera vez No, no, no Pero yo entiendo Porque es Fuera de bromas Es los nervios de contarlo No, ¿y tú cómo vas a decir Que era su promoción de UCI? ¡No! ¡Es su promo! ¡Es su promito! ¿Qué cosa crees? Que cuando termina Que salen Que se firma la banda ¿Qué mierda? Más que te voy a dibujar Un piolín Un piolín Un piolín en tu banda Huevón Tu promoción de UCI Huevón Es su promoción No todo será duda Claro, a veces No, de verdad Solamente tres vivieron Cinco fallecieron Y una de ellas Fui yo que viví De verdad Yo agradezco al señor Que sí No, y te vamos a dar Un aplauso fuerte Porque has vivido Porque salió Porque estás viva Porque eres una guerrera Sí Vine con mi cyber amigo Traje mi gas pimienta Por si acaso Un saludo Para mis amigos Que viajaron a México Y ahora están En Estados Unidos Mi hermana Tiene miedo De que la jodan Por su parálisis facial Está ansiosa No, no se nota Por razón decía yo ¿Por qué no se ríe? Yo la había Yo siempre la había En desacuerdo Hay que presentarla a Guilerme Ay, la mierda Ay, la mierda ¿Tú eres la de la parálisis? ¿Tú eres la de la parálisis? No, no, claro Ponte que se haya reído Espero que el show Sea tan bueno Como lo que tengo Planeo hacerle Más tarde A mi bebito Fiufiú Amigas Contrólense Por favor No usemos Referencias De Vizcarra En el show Se les pide Por favor ¿Qué cosa? Ah, yo pensé ¿Qué pasó, hermano? Que me emocioné Pensando que era el de afuera Lo leí muy rápido Era el de acá Igual mándale saludos El 11 de junio Es nuestra semifinal En Perú Got Talent Nos dieron el botón dorado En la audición Zapateo y Queño ¿Dónde está la gente Zapateo y Queño? Bien, hermano Bien, hermano A ver, un zapateo hasta acá A ver, a ver Aquí estoy paró ¡Uh! ¡Increíble! ¡Ah, la mierda, weón! Muy bonito, papito ¡Ah, la! Escúchame No, gracias Espero que te vaya muy bien Espero que lo logres, hermano Y ahora Siéntate Descansa de esos pies ¿Qué pasa? Dale el micrófono ¿Quiere hablar? Fácil Fácil necesita ayuda Con los votos O algo así Cuéntame, hermano Bueno, nosotros somos Un grupo de jóvenes Y niños Somos 18 personas Yo he venido hoy aquí Lo sigo desde que Lo sigo desde que Su fondo era un Televisor volteado Ya, no tires mierda tampoco Escúchame El segundo en YouTube Es muy caro Dime, ¿en qué te ayudo? El día 11 de junio Es nuestra semifinal Y queremos llegar a la final Y que Zapateo Pequeño Gane Pero tiene talento ¿Qué necesitas para ganar? Que voten por nosotros ¿En dónde y cómo? El sábado Por el Canal 2 Latina A las 10 de la noche Vamos a estar Haciendo nuestra presentación En la semifinal Ok, sábado 11 Sábado 11 de junio ¿Cómo votan? Entrando a la web de Latina Ok Buscando Perú Tiene Talento Y votando por Fusión Peruana Y también nos pueden seguir En Instagram En Facebook Como Fusión Peruana NRI Ok, ya saben Sábado 11 Este programa se emite Domingo 12 Esperemos Ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía Va a salir Va a salir papito Va a salir Vamos con el siguiente papelito Mi mejor amigo Encontró En un Work and Travel Mi mejor amigo Encontró el amor En un Work and Travel Y ahora Está al borde del matri Pray for him Pray for him Ajá Pray for him Todos por los gemidos Es normal que mi pareja Me pide el chiquito ¿Qué hago? Denme tips Soy hombre Ok Vamos a hacer un censo Podrían aplaudir las chicas Que tienen algún rollo Alguna locura Algún fetiche O lo que sea Con el asterisco De su pareja Se han escuchado Según mi aplausómetro Unas 12 Calculo Unas 12 12 12 chicas locas No chicas locas 12 chicas que tienen Este gusto y atracción Por el Por el Ano Propiamente dicho ¿Quieres entrevistar? Tenemos una muy cerca De hecho ¿Dónde está la que está cerca? Tenemos una muy cerca Se está agarrando la cara Hola ¿Cómo te llamas? Hola Me llamo Kimberlin Pero todos me dicen Kim 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 Lo menos te das cuenta Kim Ok Kim ¿Ha venido con tu pareja? Sí ¿Estás sentado? A tu costado Es tímido Me va a matar ¿Cómo no? ¿Es tímido? Él no era tímido Él era una persona muy jovial Alegre Él es un cagón Y el puto era El machongero en la pieza Un día le cambió la vida Kim Ese día Ahí está el switch Ahí le cambió Le apretó el botón Y le puso el off Ok Ok ¿Tú tienes un fetiche Con el recto De tu pareja El Ano? No es Eso necesariamente Lo que pasa es Que yo tengo Una teoría Si a los hombres Les gusta darles nalgadas A las mujeres ¿Por qué las mujeres No lo podemos hacer Con los hombres Y se fastidian? Entonces Tengo la particularidad De darle nalgadas O peñizcarla Y él se incomoda No, 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 no No, no, no 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 Es interesante Ok No te parece No te parece si No quieres cambiar de ángulo Texi Señor cámara Por favor Vamos a esconderlo Ahí está Ahí está Muchas gracias ¿Qué te parece? Mira Estamos hablando aquí Estamos hablando de Kim Pero mi causa está que Ya como estaba que se cagaba De risa hermano Ya como Está como estaba que se cagaba De risa El tímido Acá está el tímido Acá está el tímido Sí, tímido Lo jodí hermano Kim 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 Ah, pero escúchame Creo que hemos fallado Es correcto Porque La pregunta era más directa O sea Era sexo anal Esto no es sexo anal Esto es Una peñizcadita Una Es su nalgada Es su nalgada Eso es otra cosa Estamos hablando ya de En mi defensa Yo solo me reí Tú me quisiste entrevistar No, tú has aplaudido Yo dije ¿A quién tiene un fetiche con? Y tú Tampoco se pelea usted Con el conductor de este programa Señorita Se le va a pedir por favor Pasta ya Ok 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 Entonces vamos a retirar La cámara Retiro todas las palabras dichas De tu persona hermano Te pido perdón Tú siempre has sido alegre Sigue siendo alegre Que quede claro Que al chico Que estaba anteriormente En cámara Nadie le ha metido el dedo Por favor Que nadie diga lo contrario Ha sido un error No hubo Kim No hubo Kim No hubo Kim Buenas noches Mi papá Mi papá Me quiere joder Con mi entrada Al concierto de BTS Parece que viene BTS Díganle que me deje ir Ese es Ese es Díganle que me deje ir Si quieren me pongo a bailar Cualquier mierda Hasta un guayla Si quieren No entiendo Que tenemos que ver Nosotros con quien O sea Por qué nos bailarían Por qué nos bailarían Tú entiendes esta mierda Por qué nos quiere bailar A nosotros O sea Quiere bailar como para Ah Cállate la boca Buenas noches Jodan a mi hija Ella es doña No me gusta Mira Es la La famosa La famosa El sazonador Este El anti Anti sazonador Claro El que está en contra El sazonador El que está a favor De la esencia pura Del pollo Claro Hay que hervir el pollo Y que la sopa sepa Solo al pollo hervido No al sazonador Doña no me gusta Ella es Doña no me gusta Tenemos de pollo Y de carne Doña no me gusta Doña no me gusta Y de pollo Y de carne Siempre le tiraba mierda A los Animes Ajá Ahora los ama Lo mismo con BTS Los coreanos Ahora está que jode Porque quiere su entrada Dice Parece que el papá Le ha dicho A la hija Que le compra su entrada Si baila un Wailas Acá ¿Tú quieres Que una chica Baila al concierto De BTS? Quiero ver Que tan bien Baila un Wailas ¿Cómo es el Wailas? Más o menos Es difícil Porque tienes que zapatear Y zapatean Diferente al zapateo Ikeño Ok Es un zapateo Distinto Y es difícil Nunca he podido yo Que domino Casi todos los ritmos Del mundo Tú dominas Todos los ritmos Del mundo La Zaya Te sale muy bien La Zaya Puedes regalarme Un poco de Zaya Porque es que No es que Tu Zaya me caga Hermano Tú sabes que no puedo Sacar los pasos prohibidos Hermano Tú me has hecho bailar Un TikTok De cada la otra vez Pero escúchame Yo bailo Pero después Quiero ver el Wailas Quiero ver el Wailas Ok Mira yo he bailado Muchos ritmos En este programa He bailado Zaya He bailado Zamba He bailado Carnaval Es un ritmo Que no me sale Ok Súbela ¿Dónde estás? Póntame amiga Wailas Por favor Que venga Que venga chica Wailas Que pase la mocosa Que quiere ir al concierto de BTS ¿Cómo te llamas? Yanela Yanela doña no me gusta Yanela ¿Tú sabes bailar Wailas de verdad? Sí A ver mami Tú dale Tu papá te va a comprar Tu entrada a BTS Y bailas Wailas Y haces vergüenza aquí ¿Verdad? ¿Es lo que te dijo? Ok Confiamos en el padre Que le compre esta entrada Vamos a ver un Wailas Wailas cruce con México Mirando la cámara La cámara es toda suya Está adelante Usted tiene 16 cámaras adelante Más que amor amor Y todas esas huevas A ver vamos Yo sé identificar el Wailas Pero no lo sé bailar A ver vamos A ver a ver Yo le canto ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay! ¡Eso es cualquier huevada! ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa huevada? ¿Qué es eso? Esa es la chilindrina Cuando se enoja ¡Ay! Sigue, sigue Que estamos evaluando Tu baile por favor ¿Ya? Siga ¡Ay ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Baila! ¿Qué opinas si te vas conmigo? ¿Qué la noche pasó contigo? ¿Cuándo es que ando que te combino? Baby solo atrévete Atrévete a quedarte Que te quita Que no te comparte Ah no, no, no Ya, ya ¡Ay cambió un poco! ¡Síganse carajo! ¡Estamos evaluando! ¡No sabes cuánto está una entrada para BTS! ¡Sigue bailando! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! Es una falta de respeto Cualquier huevada He hecho hermano ¿Qué chuches? ¡Ay ay ay! A mí me dicen ¡Wailas! Eso se me viene No, tú me dices así Mi amigo de Estados Unidos Va a llegar a Estados Unidos A decir Oh, he visto una danza típica ¡Ay ay ay! Pues es lo primero Que se me viene a la mente Cuando me dicen ¡Wailas! Bueno, ya lo hizo Ok Así que se ha ganado Su entrada a BTS ¿Ustedes creen que Bailó bien? A ver, gente Vamos a hacer un aplausometro Ok, aplausometro Ven para acá Los que crean Que a raíz del baile Su papá Le debe comprar la entrada Aplaudan Los que crean Que su papá No debe comprarle la entrada Aplaudan Ok Has ganado amigo Has ganado Así que Te has ganado una entrada a BTS Ok Solamente Déjanos tus datos Para dárselos a tu papá Para que él te la compre Un fuerte aplauso para ella Por favor Vaya para allá La chica ¿Qué pasó? Es malo Ha pasado algo muy triste ¿Qué pasó? Cuando yo te Cuando yo te diga Voltea 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 a verla ¿Ok? Ok Uno Uno Dos Tres Ven hija mía Anda para allá Está ido triste hermano Vaya para Vaya para ¡Ay, ay, ay! Que se vaya para ¡Ay, ay, ay! Hermano Mira, mira, mira Hermano Ahí se me olvidó Mi mano Es que Mi saia Es un poquito de saia Un poquito de saia Hermano Puta, pero es que La saia me encanta Puta, esa huevada No, no, no No, se acabó Se acabó Señor, cállense la boca Por favor Un ratito Ya lo hice Ya lo hice Yo ya hice mi pasito Quiero que recuerden Aquella vez Que este tipo Me hizo cerrar un programa Bailando un TikTok Al momento Y yo Voy a pedir Pero yo acabo de bailar No, no, no Es cualquier huevada No Quiero Quiero todo Es que no me la sé toda No, no, no Quiero cinco segundos Pero bien hechos ¿Cómo ustedes? Ricardo Mendoza Se despide De este bello público No, pero no Me voy a pedir Para masivo Con tu baile Espérate, escúchame Espérate Pero contigo Yo no sé bailar Esta huevada ¿Cómo bailo esa mierda yo? Párate Ah, me vas a enseñar Yo no sé mucho Yo no sé mucho Esta mierda Así bailo yo Un poquito así Ok Pa' delante ¿Qué? Espérate 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 Vamos así nomás Pero acá Ya, primero así Pesito nomás Ok, ya Pesito nomás Pa, pa Pam, 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 pam Pam, 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 pam Ahora Manito acá Manito acá Ok Ahora Como si tuviera cascabeles Chic, 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 chic Chic, chic Chic, chic, chic Chic, chic, chic Chic, chic, chic Chic, 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 chic Chic, chic, chic Chic, chic Chic, chic, chic Chic, chic, chic Yo soy muy bueno, hermano, en danzas contemporáneas. ¿Cuántos ritmos crees que sabes bailar? Que sé bailar. ¿Cuántos ritmos crees que sabes bailar? Salsita. Salsa. Reggaetón. Ok. ¿Bachata? No, no, bachata me caga. Bachatita es rico. Bachata y merengue me cagas. Yo merengue, salsa y bachata lo bailo igual. Sí, sí. Yo no puedo, no puedo, no puedo. Pero merenguito es más o menos como la salsa, pero en un dos en lugar de cuatro, nada más. ¿En qué? En un dos en lugar de cuatro. No he entendido lo que has dicho. Mira. Escucha. No, no, no. Pasa, pasa. Pasa, pasa. 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 Bien botada la piraña. ¿Cómo baila salsa? A ver, salsa, primero salsa. Baila tu salsa. Yo no bailo solo. Y si bailo solo, me lo quedo para mí. Ese es de público de cubanada en YouTube. Ya, ok. ¿Cómo baila salsa? La salsa cuando se baila, se baila un, dos, tres, cinco, seis, siete. No, yo bailo una vez. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. 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 Para cualquier lado. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. No, pues es de salón. ¿Tú bailas así en una discoteca? No, porque tú puedes agarrar. No, pero vamos. El que te ve dice que está el gordo para imbécil. Agarras. Agarras. Agarras bien. Y vamos por la derecha. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos. ¿Qué? ¿Qué? Yo me sorreo también, puto poco. Déjame sorrearme un poco. ¿Pero cómo es fácil? ¿Viste cómo te puntié? ¿Viste cómo te puntié? Ya. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Mira, y así para que el público vea. Ese es de concurso. No, de concurso. ¿Cómo bailas en una fiesta? También, le meten así. Solamente son variaciones de la misma mierda. En cambio, el merengue es un dos nomás. Un, dos. Un, dos. Machucando, 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 machucando. Machucando, machucando, machucando. Está cruzado, está cruzado, está cruzado, está cruzado. Bien, bien. Otro cortito, más otro cortito. Es un dos nomás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Ahí está el merengue! ¡Su merengue! ¡Tanta huevada! Bueno, pero tu salsa está... Escúchame. Hay que meterle un poco más. No, pues, pero te estoy enseñando. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué clase de salsa es esa mierda? Esta es la de... Necesito un amor. Un amor de primavera. Claro, pero no. Hacé la de ahí. Hacé una de ahí. Combinación de La Habana, sí. ¿Qué es eso? Hacé la combinación de La Habana, ¿viste? A ver, a ver. Hacé como... No. Hacé una huevada así. ¿Cómo? Una huevada así. A mí no me sale. A mí tampoco. No la hago, pié. Pero es como remojando tu pichula en té, ¿no? Así como... ¿Te parece? Hermano, que suelte un ritmo. Dile que suelte... El que chucha sea. Que nos agarre frío. Dile. ¿Pero qué vamos a hacer? Cualquier huevada, tú dile. ¡Tú confía! Bueno, te he punteado así que... Una baladita. Pero si es hablándole al parante, ¿por qué? Me olvido, pues, no. ¿Vas a improvisar una canción? Vamos a ver qué sale. ¿Pero qué tema? Es que el baile... Yo tengo el tema, tú cállate. Sí, 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 sí. Ah, no, ese reíto, pero... Qué huevo, qué huevo. Ha pasado un mes y medio que estoy en UCI. Ya no puedo respirar aquí Menos él No hablan No hablan Mis compañeros que Están conmigo Cualquier tema no parece Entretenido En un sí No No puedo No puedo morirme aunque parezca Escucho las canciones de la iglesia No puedo despertarme No puedo despertarme Señorita del coma Ya salió No puedo Vamos señores ¡Ressy! Cuidense, nos vemos entonces toco, 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 toco ¡Puerte aplausos! ¡Puerto! 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 ¡Puerto!